Vamos a cambiar de tema porque inmigrantes y activistas están aumentando la presión para que legisladores demócratas aprueben algún plan de legalización de los indocumentados, aunque sea sin respaldo republicano, y lo están haciendo con manifestaciones y presionando dura y personalmente a ciertos políticos como nos muestra Janet Rodríguez. Karina Ruiz es la Dreamer que este martes confrontó a la senadora demócrata Kirsten Sinema de Arizona en un avión rumbo a Washington. Le pedía que apoyara una reforma migratoria a través del presupuesto. Yo esperaba que ella se comprometiera con nosotros a luchar como antes nos había dicho y me ignoró completamente. Antes el caso omiso de la senadora y de muchos otros legisladores de ambos partidos, los Dreamers se manifestaron este mediodía frente a la Casa Blanca. Los republicanos tal vez nos atarían de pies y manos, pero los demócratas ahora nos tienen que responder porque nosotros les hemos dado el apoyo. Le piden a los senadores demócratas que ignoren las recomendaciones de la principal asesora del Senado, cuya opinión es que una vía a la legalización no debe incluirse en el proceso presupuestario. Los manifestantes dicen que ya han perdido la esperanza de que se pueda negociar con la parlamentaria. Con lo que ha dicho se ve un poco difícil, pero por eso estamos aquí pidiendo a la Cámara Harris que ignore esa recomendación. Y que con una simple mayoría en el Senado legislen de manera partidista para legalizar hasta 8 millones de indocumentados. Los senadores demócratas han dicho que aún no están dispuestos a ignorar a la parlamentaria. De hecho le presentarán un tercer plan que protegería a los indocumentados, pero no les daría vía a la ciudadanía. Muchos de estos streamers han sido invitados a la Casa Blanca, han estado sentados en la mesa con el presidente y la vicepresidenta. Hoy dicen que estas conversaciones no pueden haber sido en vano y que necesitan que cumplan en su compromiso. En Nueva York un grupo de inmigrantes llevan 24 horas acampando afuera de la casa del líder demócrata Chuck Schumer. Le piden acción inmediata. Nosotros seguimos luchando, insistiendo. Los manifestantes seguirán protestando esta semana y hasta se harían arrestar para llamar la atención a sus demandas. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.